hola astrófilo mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de astro academy estás seguro de estar aprovechando las prestaciones de tu equipo en astrofotografía estás utilizando la montura adecuada sabes interpretar las estadísticas que te ofrece tu sistema de autoguiado y comprobar si estás capturando bien tus fotografías o por contra se están viendo afectadas por el error en guiado que comete tu montura en este vídeo voy a enseñarte cómo calcular la resolución de tu equipo astrofotográfico y comprobar si tu rms el error de tu auto guiado se encuentra dentro de tus márgenes de seguridad además podrás descargar de forma totalmente gratuita nuestro programa para que puedas realizar este cálculo y guardar tu configuración con cada uno de tus equipos astrofotográficos bien resolución de un equipo astrofotográfico podríamos definirlo de forma rápida y sencilla como la porción de cielo que entra en cada uno de los píxeles de tu cámara astrofotográfica se mide en segundos de arco y podríamos reducirlo todo a que cuanto más pequeña sea esa porción de cielo que entre en cada uno de los píxeles de la cámara mayor será la resolución a la que estemos trabajando hay que dejar claro que trabajará más o menos resolución no es ni bueno ni malo simplemente dependerá del tipo de astrofotografía que quieras hacer y del tipo de objeto que quieras fotografiar la resolución de un equipo astrofotográfico depende íntegramente de tres factores la distancia focal de tu telescopio el tamaño de los píxeles de tu cámara astrofotográfica y en última instancia de la calidad del cielo desde donde fotografía es bien vamos con el primero de estos tres factores con la distancia focal la distancia focal es el parámetro que determina cuánto puedes acercarte a los objetos que estás fotografiando básicamente la distancia focal de un telescopio es la distancia focal que recorre la luz desde que entra en el telescopio hasta que llega al punto de foco cuanto más larga sea esta distancia más ampliada veremos la imagen y por lo tanto la porción de cielo que entrará en cada uno de los píxeles de nuestra cámara será más pequeña por lo tanto estaremos trabajando a mayor resolución y por supuesto al contrario cuanto más corta sea esta distancia focal mayor porción de cielo entrará en cada uno de los píxeles de nuestra cámara y por lo tanto estaremos trabajando a menos resolución el segundo factor el tamaño del píxel el tamaño del píxel es básicamente el tamaño que tiene cada una de las celdas fotos sensibles que tiene el sensor de nuestra cámara generalmente este valor lo vamos a encontrar representado en micras por ejemplo uno de los sensores más populares del momento el sony imx 571 que es el sensor que llevan montadas cámaras como la z w así 2600 o la cámara que yo tengo montada en el observatorio la omegón btec 571c estas cámaras tienen un sensor de 6.248 x 4176 píxeles y cada uno de estos píxeles tiene un tamaño de 3,76 micras por otro lado otro sensor que se está haciendo muy popular últimamente el sony imx 585 este sensor tiene un formato de 1 x 1,2 pulgadas es decir es bastante más pequeño que el imx 571 y en este caso tiene 3840 x 2160 píxeles pero en este caso no sólo el sensor es más pequeño sino que el tamaño del píxel es de 2,9 micras por lo tanto si aplicamos la misma distancia focal a ambos sensores nos vamos a encontrar que el imx 585 nos permite trabajar a mayor resolución porque sus píxeles son más pequeños y son capaces de capturar una porción más pequeña del cielo no debemos confundir resolución con campo fotografiado o fob fin o view en inglés como se les suele denominar a esto en astrofotografía esto lo vamos a entender perfectamente simulando el encuadre que nos daría cada uno de estos sensores con un mismo objeto astronómico y con una misma distancia focal por ejemplo voy a simular el encuadre que me daría el telescopio askar fra 500 que tengo en el observatorio a su focal nativa con el sensor y mx 571 este sería el encuadre ahora vamos a superponer sobre este encuadre el encuadre que nos daría el sensor y mx 585 sería este como veis el encuadre es muchísimo más pequeño y esto se debe no sólo a que los píxeles del sensor y mx 585 son más pequeños que los del mx 571 sino que además el sensor tiene menos píxeles y es bastante más pequeño la resolución es mayor en el sensor y mx 585 pero no porque nos ofrezca un campo fotografiado más pequeño sino porque sus píxeles son más pequeños que los del mx 571 el campo fotografiado no afecta en nada a la resolución vas a entenderlo a la perfección con el siguiente ejemplo vamos a hacer esta misma comparativa con el mx 571 y con otro sensor también muy conocido y muy popular el sony mx 533 como ves el encuadre fotografiado también es radicalmente diferente entre ambos sensores sin embargo si nos fijamos en el tamaño del píxel del mx 533 podemos comprobar que es exactamente el mismo que el del mx 571 3,76 micras así que en este segundo ejemplo aunque el encuadre es radicalmente diferente entre ambos sensores en realidad estaríamos trabajando a la misma resolución bien y cómo calculamos la resolución de nuestro equipo pues esta misma web que estamos utilizando astronomy punto tools nos da el dato que necesitamos en el caso del sensor y mx 571 y un telescopio de distancia focal de 500 milímetros tendríamos una resolución de 1,55 por 1,55 segundos de arco por píxel en cambio con este mismo telescopio y el sensor y mx 585 tendríamos una resolución de 1,2 por 1,2 segundos de arco por píxel es decir como hemos estado viendo una menor porción del cielo fotografiado y por lo tanto más resolución pero como te he dicho hace un momento la resolución de nuestro equipo va a estar determinada por tres factores y solamente hemos visto dos de ellos el tercero es la calidad de nuestro cielo o dicho de otra manera el nivel de estabilidad atmosférica del cielo donde fotografiamos en la web de mete blue podemos encontrar un pronóstico de zinc o nivel de estabilidad atmosférica para astronomía en esta tabla encontramos una de las columnas nombrada como arc sec es decir nivel de estabilidad atmosférica en segundos de arco lo ideal antes de montar un equipo para astrofotografía es que analicemos minuciosamente las condiciones meteorológicas medias del lugar desde donde vamos a utilizarlo y dentro de estas condiciones meteorológicas medias el nivel de estabilidad atmosférica es un dato clave ya que no tiene ningún sentido montar un equipo astrofotográfico de alta resolución si el lugar desde donde lo utilizaremos no permite alcanzar este nivel de resolución nunca o casi nunca llegaremos a aprovechar el potencial de nuestro equipo bien y todo esto que te he contado hasta ahora cómo se traduce en comprender si el error de guiado que comete nuestra montura es aceptable y las imágenes que capturamos son correctas como sabrás el software phd 2 guiding nos muestra una gráfica en la que tenemos por un lado las correcciones y el error cometido por el eje de declinación de nuestra montura y por otro lado las correcciones y el error cometido por el eje de ascensión recta finalmente de estos dos valores obtenemos el valor de error total el rms que podemos expresar en píxeles o en segundos de arco puesto que todas las mediciones las estamos haciendo en segundos de arco es importante que tengas elegida esta opción el objetivo básicamente es que nuestro error total rms se encuentre siempre por debajo de la resolución de nuestro equipo como hemos dicho el sensor y mx 571 con una distancia focal de 500 milímetros nos da una resolución de 1,55 por 1,55 segundos de arco por píxel normalmente mi montura skywalker h eq 5 pro me suele dar errores de guiado comprendidos entre 0,6 y 1,20 segundos de arco dependiendo de la región del cielo fotografiada y de la estabilidad de la noche así que puedo comprobar que me encuentro por debajo del nivel de resolución de mi equipo 1,55 segundos de arco por píxel con lo cual puedo asegurar que las capturas que estoy realizando con esta montura son correctas pero esto no significa que siempre que estemos guiando por debajo de un segundo de arco estemos trabajando correctamente vamos a aplicar el siguiente ejemplo imagina que estamos fotografiando con un telescopio c8 que tiene 2000 milímetros de distancia focal y en este caso estamos utilizando el sensor y mx 585 como hemos visto un sensor que tiene píxeles más pequeños en este caso el nivel de resolución de este sistema sería 0,29 por 0,29 segundos de arco por píxel y esto significa que para poder capturar imágenes correctas a través de este equipo necesitaríamos estar guiando por debajo de este error por debajo de 0,29 segundos de arco por lo tanto podemos asegurar que necesitaríamos una montura con mayor capacidad de carga y mucho más precisa por cierto si quieres aprender a manejar y a configurar phd 2 guiding en profundidad te recomiendo que le eches un vistazo a este episodio del podcast de astro academy que grabamos con fernando de la torre un episodio en el que podrás resolver muchas de las dudas que puedas tener en phd 2 y cómo podemos resumir al máximo todo esto que te he contado en este vídeo y poder realizar cálculos de forma rápida y precisa con este programa que te voy a enseñar ahora y que puedes descargar de forma totalmente gratuita desde el enlace que te dejamos en la descripción de este vídeo y en el primer comentario vamos al ordenador y te enseño cómo funciona pues este de aquí es el programa en cuestión que como te he dicho puedes descargar desde el enlace que encontrarás en la descripción de este vídeo o desde el enlace que encontrarás en el primer comentario es un programa muy muy sencillo que no requiere de ninguna instalación simplemente es un ejecutable que abrimos y nos aparece esta ventana puede ser que al abrirlo por primera vez te salte algún aviso de programa inseguro o incluso de virus no tiene ningún tipo de virus simplemente es un software de desarrollo propio y algunos antivirus lo detectan de esta manera lo único que tienes que hacer es habilitarlo en tu antivirus y ya está y como puedes ver este software es muy muy sencillo pero a la vez muy efectivo y nos va a permitir calcular de forma rapidísima y guardarnos la configuración acerca de todo lo que hemos visto en este vídeo para cada uno de nuestros equipos de hecho voy a hacer un par de cálculos y vas a ver que es sencillísimo lo primero que voy a hacer va a ser crearme una configuración para mi equipo del observatorio así que aquí en nombre voy a poner fra 500 que es el telescopio que tengo en el observatorio más omegón betec 571 que es la cámara que tengo en el observatorio y empiezo a rellenar datos aquí en longitud del telescopio son 500 milímetros la apertura del fra 500 son 90 milímetros la cámara para astrofotografía la cámara principal hemos dicho que son 3,76 micras el tamaño del píxel y el número de píxeles que tiene son 6.224 x 4168 ahora vamos a meter los datos del sistema de guiado que tengo en el observatorio tengo un evo guide 50 de que tiene 242 milímetros de distancia focal y 50 milímetros de apertura la cámara de guiado tiene un tamaño de píxel de 2 con 90 micras y unas dimensiones de sensor de 3586 x 2180 con todos estos datos introducidos simplemente pulsamos en calcular y fíjate lo que tenemos aquí aquí en la parte derecha tenemos un margen de seguridad que podemos configurar sin margen margen de 10% margen de 20% viene por defecto en un margen de un 20% es decir que sobre los cálculos del error máximo admitido podríamos decir que tenemos un ligero colchón de seguridad vamos a dejarlo en el margen del 20% y fíjate lo que tenemos que el error máximo rms que yo puedo admitir en mis sesiones de astrofotografía con este equipo es de 0 50 píxeles o lo que es lo mismo 1 con 24 segundos de arco y aquí tenemos el cálculo de resolución que hemos hecho un píxel de guiado es igual a 159 píxeles de la cámara principal así que cuando yo esté practicando astrofotografía con este equipo sé que siempre que el error rms total del sistema autoguíado esté por 1 con 24 segundos de arco mis imágenes estarán saliendo perfectas pero como te he dicho estas configuraciones las puedes guardar desde aquí tenemos un botón que pone exportar y podemos guardarlo por ejemplo por aquí fra 500 más omegón btec 571 y aquí tengo la configuración que acabo de guardar si yo cierro este programa y lo vuelvo a abrir desde aquí desde importar yo puedo abrir este archivo y ya tengo aquí todos los datos para consultarlos en cualquier momento voy a hacer ahora el mismo cálculo pero para uno de los equipos que utilizo aquí en mi casa vuelvo a abrir el programa en este caso va a ser para el sv boni 102 710 más la así 294 mc pro bien los datos de este tubo son 710 milímetros de distancia focal y una apertura de 102 milímetros los datos de la cámara la así 294 tiene un tamaño de píxel de 2 con 94 micras y un tamaño de sensor de 4.144 x 2.822 píxeles vamos ahora con los datos del guiado el sistema autoguiado tiene 120 milímetros de distancia focal y 30 milímetros de apertura y la cámara de guiado tiene un tamaño de píxel de 2.90 y un tamaño de sensor de 1936 x 1096 calculamos y fíjate cómo cambia la cosa en este caso en este caso con un margen de un 20% el error máximo permitido rms sería de 0 14 píxeles o lo que es lo mismo 0 con 67 segundos de arco y en este caso la equivalencia de un píxel de guiado equivale a 5 con 92 píxeles en la cámara fotográfica es decir que para garantizarme que las imágenes salen correctas con este equipo necesito estar en todo momento por debajo de 0 67 segundos de arco en mi error total como ves un software súper básico pero a la vez súper potente como has visto el cálculo de la resolución de tu equipo y el control del error de tu sistema autoguiado son dos cuestiones esenciales para poder optimizar a la perfección la captura de imágenes y por lo tanto el resultado final además este programa que hemos desarrollado te permite hacer este cálculo para cada uno de tus equipos astrofotográficos y guardarte esa configuración para tener siempre el dato que necesitas saber espero que este vídeo te haya ayudado y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo de astro academy